El productor de Hollywood se presentó en una estación de la policía en New York y en la mañana. El productor de Hollywood se presentó en una estación de la policía en New York y en la mañana de este viernes, donde se produjo el arresto, casi ocho meses después de que se dieron que no ser las primeras acusaciones en su contra, mismas que desatorian el movimiento global. Foto de app Weinstein acordó pagar una fianza de un millón de dólares, portar un monitor electrónico y no abandonar el área de Nueva York y Connecticut. El productor ha negado cualquier encuentro sexual no consentido. Weinstein fue arrestado, procesado e inculpado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y agresión sexual por incidentes que involucran a dos mujeres, de acuerdo con la policía de Nueva York. ¡Suscríbete al canal!